¿Qué tal amigos de Cancucha en el Contrapunto Noticias? Todos llevamos un niño dentro. Leslie, ¿cómo fue tu niñez? Platíquenme brevemente, ¿cómo fue de niña? Bueno, yo fui la verdad bastante inquieta y tuve la gran fortuna de disfrutar de una niñez muy feliz, rodeada del amor de mi familia, de mis papás, de mi hermano, en donde me dejaron además crecer en una ciudad como Chetumal completamente tranquila, me dediqué mucho al deporte, me gustaba mucho la escuela y pues bueno, así fui creciendo en una ciudad tan bella como fue Chetumal, Quintana Roo. ¿Cuál es el mensaje a las niñas? Pues que hay que seguir soñando, que hay que seguir pensando que el futuro les está esperando y que les está esperando con cosas maravillosas y que nosotros estaremos trabajando para que tengan las oportunidades que se merecen. Gracias. Gracias.